Bueno chicos, bienvenidos a un video más. Hoy vamos a hacer el desempaquetado rápido de esta tableta. Siento yo que es la tableta más recomendada hoy en día en cuanto a funcionalidad, en cuanto a costo. Si lo que tú quieres es una tableta para el día a día, para poder detener tus juegos, para todas tus redes sociales, etc. Inclusive tiene una muy buena cámara que ya te platicaré en un rato de lo que va. Y aparte que tenemos este lapicito que es el famoso S-Pen, que viene incluido, que ya es magnético, se siente bastante genial. La tableta es de metal y viene también con su flip cover, que es la tapita magnética para cuidar esta tableta. Por el costo, por el costo que en México son alrededor de $11,500 pesos, más o menos. Aquí está la conversión en dólares, pero siento yo que es una de las mejores tabletas que puedes tener hoy en día, sabiendo que la gama que le sigue, que sería la Tab S6, no la Lite, sino la Tab S6, se eleva muchísimo de costo, casi se va al doble. Casi se va al doble. Ahorita ya tenemos la Galaxy Tab S7 y está todavía un poco más cara. Pero siento yo que en cuestión de diferencias entre la Tab S6 y la Tab S6 Lite, no hay una gran diferencia y siento que puede ser muy buena opción, por eso la compré yo. La voy a utilizar para jugar y para hacer algo de contenido. Así que vamos a abrirla a ver qué tal nos va con esta increíble tableta. Vale, esta es la Galaxy Tab S6 Lite, vamos a abrirla para ver qué nos encontramos dentro, ¿ok? Y así es como vamos a encontrar. Al parecer esta no es la tableta, es el Flip Cover, ahorita lo vamos a ver. Pero siento yo, les platicaba que siento que es la mejor opción que podemos tener hoy en día, porque prácticamente en el segmento, si no te llevas un iPad, lo que te tendrías que llevar sería una Samsung. Vaya, no hay mucho de dónde escoger, ¿ok? En los segmentos, la ventaja de Samsung es que tiene segmentos para diferentes costos, diferentes funciones. Y la tableta que yo tenía era una S2, pequeña, 3 GB de memoria RAM, era muy buena. Se acabó, la verdad es que la tuve que cambiar y por eso tengo ahora esta que me gustó muchísimo. Vamos a abrirla primero aquí. Esto, cabe mencionar que me abrieron el Flip Cover para poder mostrarme que viniera completo y viniera todo, ¿ok? A mí ya me mostraron la tableta, pero les voy a mostrar a ustedes cómo viene, ¿vale? Este es el Flip Cover, se siente bastante rígido, ¿ok? Y lo vamos a abrir y acá pues simplemente tenemos este colchoncito. La verdad es que se siente bastante fuerte, bastante rígido, eso es lo importante. No tiene de dónde lo vas a atorar, todo es magnético. Eso me gustó mucho de la tableta que es una aleación de aluminio que se ve bastante genial. Y cuando pones la tableta aquí puedes poner el S Pen, eso me gustó muchísimo, ¿ok? Este puro accesorio me decían, me platicaban que tiene un costo alrededor de los 600 a los 1000 pesos mexicanos, ¿ok? Y lo dejamos por aquí. Vamos a voltearlo un poco para sacarlo con cuidado y vamos a poner aquí la tableta. Ahorita vamos a ver la tableta, pero vamos a ver qué es lo que viene. Ya viene aquí su cable, es el cable de entrada, ya es una entrada tipo C. Vamos a sacarlo, ¿ok? Siempre he recomendado, el cable que venga con tu dispositivo es el que te recomiendo usar, ¿ok? Porque mucha gente, parece mentira, pero mucha gente los guarda. Y cuando el teléfono ya lo vendieron y todo, en la caja encuentras los audífonos y el cable original que nunca usaron. Es un cable tipo C, ¿ok? Nada del otro mundo. Un cargador, pues no es pesado, quiere decir que no tenemos una carga rápida. La verdad es que es una carga normal. Pues la llavecita clásica para poder abrirlo y aquí me decían que aquí viene la garantía, ¿ok? Y acá tenemos esta chulada que es el S-Pen. La diferencia que encontramos entre la versión con la Galaxy Tab S6 y la S6 Lite, pues de entrada radica mucho en el S-Pen. El otro S-Pen es un poquito más estilizado y parece que es de metal. Este es muy plásticos, ¿ok? Aunque sí tiene aquí imán y todo, pero sí se siente muy plástico. Ese es un punto que no me gustó mucho en la tableta por el costo, porque tampoco es barata, pero se siente muy plasticoso este S-Pen. Lo vamos a poner por acá porque sí lo vamos a utilizar. Y parece que es todo lo que encontramos ya en la caja. Mostrarles que este es el lugar donde va a ir el S-Pen. Aquí cuando pones ya la tableta, aquí puedes poner el S-Pen. Vean, ya vieron, tiene su imán para poder tener ahí. Lo cierras, ahí está tu tableta y ya con todo y el imán. ¿Vale? Ahora sí, vamos a la tableta. En unos días voy a hacer un video mostrando después de una semana de uso qué tal me siento con esta tableta de Samsung. Esta Galaxy Tab S6 Lite. He visto algunas reviews del mismo y parece que es muy buena opción, ¿eh? Bueno, de entrada lo que tenemos que recalcar aquí, esta parte es la que yo quería recalcar muchísimo, pues es el acabado. Es un acabado de metal. Esto se siente frío, se siente al tacto, se siente frío. Y eso me llamó muchísimo la atención que no es como las tabletas Lite, vaya, las versiones Lite que normalmente bajan mucho en cuestión de materiales. Vean, aquí yo tengo el S-Pen y se puede quedar fijo ahí porque la tableta es de metal. ¿Vale? Esto está genial, esto me gustó. Y este, por acá tenemos la tableta. Vamos a encenderla, ¿ok? Vamos a hacer, para revisar la pantalla rápido. Ahí tenemos Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Una tableta bastante completa. Las especificaciones, pues es una tableta. Ahorita les voy a mostrar rápidamente especificaciones. Vamos a ponerlo por aquí. Vale, pues aquí tenemos la tableta. Algo que a mí me gusta mucho o que yo reviso en una tableta o en un dispositivo, para mí es importantísimo el brillo. ¿Ok? La calidad en la pantalla. La calidad en la pantalla es bastante buena. No se ve para nada mal. Me gusta la pantalla. Aquí van a ir apareciendo en la pantalla algunas especificaciones técnicas. Dentro de lo que vamos a encontrar que tiene una memoria RAM de 4 GB. El tipo de procesador. Realmente son especificaciones técnicas que vamos a omitir el comentarlas. Aquí van a aparecer en la pantalla. Lo que a nosotros realmente nos interesa es ver la fluidez del mismo. Obviamente todo radica gracias al procesador, etc. Pero no vamos a entrar tanto en especificaciones técnicas. Mejor vamos a ver cómo se ve nuestra cámara. ¿Ok? Aquí tenemos la cámara. Y vamos a poner, por ejemplo, la misma imagen de la tableta. Vean. Se alcanza a ver bastante genial. O sea, la imagen en cuanto a la cámara está bastante cool. Si la volteamos. Obviamente aquí nos va a mostrar el teléfono. Y se ve bastante genial. La verdad es que se ve bastante bien. Vean el detalle. El detalle que tiene se ve bastante increíble. Me gustó muchísimo la cámara. Si lo que tú quieres es hacer alguna transmisión. O jugar a hacer algún directo. Gracias a esta cámara lo puedes hacer sin ningún problema. Vamos a poder expandir la memoria. Increíble. Tiene su ranura para poder expandir la memoria. Aquí lo tenemos. La verdad es que la tableta en términos generales se ve bien. Ya habrá tiempo de platicar qué tanto nos combinó en cuestiones de fluidez. En cuestiones de trabajo. Lo que quería hacer ahorita simplemente es abrir la tableta. Y colocarle en este caso su flip cover para poder revisar qué tal nos va con ella. Cómo se siente. Vamos a ponerlo acá. ¿Dónde está la cámara? La cámara está a este lado. Así que el flip cover se va a poner así. Ubícate por el hoyito de la cámara. Aquí lo ponemos. Y ahí está. Se supone que esa es la función. Así tiene que quedar la tableta. Vean. Está bastante genial. Ya le quitaremos estas en un rato. ¿Vale? Vamos a quitar los pegoles. Vean la maravilla. Cómo se siente. Ah, genial. El poder quitar siempre el pegol de un dispositivo es algo increíble. La bloqueamos rápido. Y vamos a colocarla por aquí. Ah, se siente diferente. Vean. Se siente ya muy diferente hasta cuando la vas a doblar. Y acá también vamos a quitar el segundo pegol. Aquí lo tenemos. Y lo vamos a quitar. Ah, genial. Ok. Ya los tenemos aquí. Aquí tienes tú. Tienes tú. Tú es pen. Y listo. Así se usa la tableta. Y listo. Cuando quieres tener alguna función específica con la tableta. Lo que me gusta mucho el tener un cover es esto. Que vas a poder poner la tableta así. Y vas a poder trabajar haciendo cualquier cosa, ¿no? Y aquí tú puedes conectarle. Puedes conectarle un mouse. Puedes conectarle un teclado y empezar a trabajar. Ver un video. Inclusive ver un video. Sabes que voy a ver Netflix. Y aquí en Netflix ya puedes tú trabajar sin ningún problema. Ver una película. El tamaño me gusta mucho. Aquí está la medida exacta de la tableta. La verdad es que a comparación de la versión full de la Tab S6. Pues vemos de entrada el Spen. Es una parte importante. Que no tiene lector de huella. ¿Ok? No tiene el lector de huella en la pantalla. Pero sí tiene desbloqueo facial. ¿Vale? Que tiene 4 GB de memoria RAM. La Tab S6 tiene 6 GB de memoria RAM. Al igual que el almacenamiento. Esta solamente tiene 64 GB. Pero también puedes expandirlo. Y otra cosa es que a este no le puedes poner el accesorio del teclado inalámbrico. Bueno, el teclado magnético que viene o que existe para esta tableta. Aquí no lo puedes conectar. Al igual que tampoco tiene Samsung DeX. ¿Ok? Esta funcionalidad para el escritorio en tu computadora tampoco la tiene. Pero la verdad es que fuera de eso. También el procesador obviamente. Pero fuera de eso tienes una tableta bastante funcional. Yo que cambié una tableta de 3 GB de memoria RAM y un poquito más pequeña. Estoy muy contento con esta Galaxy Tab S6 Lite. ¿Vale? Así que nos vemos en el próximo video. Pero muy recomendado Samsung Galaxy Tab S6 Lite.